Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud, con el gusto y placer de siempre. Vamos a platicar acerca de la pérdida ósea, osteoporosis, huesos débiles. Es un padecimiento que provoca que los huesos se vuelvan frágiles, quebradizos, más propensos a las quebraduras, o sea, a las fracturas. Con la osteoporosis, los huesos pierden densidad. La densidad ósea es la cantidad de huesos que contienen los minerales ahí en el hueso que están haciendo lo que esté más resistente, más fuerte, más duro. O sea, la cantidad de huesos que tienen, valga la redundancia, que tienen los huesos. Esa es la densidad ósea. Cuando ya se diagnostica la osteoporosis significa que la persona está en riesgo de sufrir fracturas, incluso con actividades muy sencillas, ¿no? Como en las actividades diarias, puede ocurrir algún accidente menor, una caída, un resbalón. Sí, un golpe. Quizá no sea muy fuerte, pero la persona, cuando ya tiene los huesos frágiles, incluso las personas cuando caen de la cama, que no es una altura, digamos, exagerada, pues sí, tiene ruptura de huesos de cadera o de columna. Puede ser muy severo, ¿no? En otras condiciones, pues no le pasa nada, definitivamente. Pero con ello, osteoporosis, sí. ¿Cuál impacto puede provocar quebradura de hueso? Nuestros huesos cambian, ¿no? Nuestro cuerpo requiere de minerales como el calcio, como el fósforo, para que estén los huesos fuertes, sanos. O sea, se utilizan los minerales para producir y mantener los huesos sanos. Durante nuestra vida, el cuerpo siempre está reabsorbiendo hueso viejo y creando hueso nuevo. O sea, todo nuestro esqueleto se va a reemplazar aproximadamente cada 10 años. Cada 10 años, pues, nuestro esqueleto ya fue reemplazado. Todo el hueso viejo fue reabsorbido y el hueso nuevo es el que va a estar ya presente. Cada 10 años se realiza esta renovación. Claro, a medida que va pasando el tiempo, este proceso ya va siendo más lento. O sea, a medida que vamos envejeciendo, el proceso ya no se cumple a plenitud. Claro, con buena alimentación, ejercicio y demás, vamos a lograr que se reemplace siempre la mayoría del hueso, como se llama así, hueso viejo. Siempre y cuando el cuerpo tenga un buen equilibrio de hueso nuevo y viejo, pues los huesos van a permanecer sanos, van a permanecer fuertes. Pero la pérdida ósea se produce cuando se reabsorbe más hueso viejo que el hueso que se está creando nuevo. O sea, ya no se mantuvo en equilibrio. Ya no se formó hueso nuevo. Claro, tenemos que analizar el por qué nos está generando, formando hueso nuevo. A lo mejor falta material, ¿no? Ya vimos que requiere de ciertos minerales, ciertas sustancias, ciertos bitanutrientes que a veces ya no consumimos. Cuando el paso del tiempo cambia nuestra dieta, o a veces nuestro sistema digestivo no está absorbiendo suficiente mineral. Pueden ser varias cosas que hay que analizar, ¿no? Para poder corregir, para poder tener esa ventaja de que el hueso se siga creando, ese hueso nuevo que requerimos, que vaya sustituyendo, porque si no, se nota bastante, porque se vuelve poroso, decimos, frágil, quebradizo. Algunas veces no sabemos el por qué se produce la pérdida ósea, pudiera ser genético, pero bueno, tener cierta pérdida ósea por edad es normal para todos. La velocidad a la que hay que frenar, ¿no? Sí, que sea muy lento, muy despacio, para que tengamos siempre el disfrute de poder tener nuestros huesos fuertes, sólidos. Otra vez en la pelea del hueso, pudiera, decimos, pudiera ser hereditario, porque sí, heredan menos hueso, huesos delgados. Pero bueno, eso no es una sentencia, porque podemos nosotros fortalecernos si utilizamos los recursos adecuados y correctos para regenerar hueso, ¿no? O sea, formarlo. En general, las mujeres, sobre todo las mujeres blancas y de edad avanzada, son más propensas a tener este tipo de pérdida ósea. Si así, habrá que estar aplicando tratamientos a etapas más tempranas, cuando la persona tiene esas características. De lo contrario, se incrementa el riesgo de que tenga fracturas. Los huesos quebradizos y frágiles, pues pueden ser causados por cualquier cosa que a su vez esté provocando que nuestro cuerpo destruya demasiado hueso, o que impida que el cuerpo produzca suficiente hueso. Los huesos débiles, pues se fracturan fácilmente, incluso sin una lesión evidente, o sea, puede ser al levantarse de una silla, de una cama, un resbalón simple, incluso hasta chocar contra un buró, una mesita de centro, pudiera provocar cuando ya está bastante afectado el hueso, que está muy quebradizo con cualquier golpe. La densidad mineral ósea, que a veces nos tomamos esa lectura, no es el único indicador de cuán frágiles están los huesos, porque existen otros factores relacionados con la calidad ósea. Aquí hablamos de calidad ósea, no cantidad. En la mayoría de los exámenes de densidad ósea solo miden la cantidad ósea. Faltar la calidad, ¿no? A veces por eso nos engañan las lecturas. ¿Por qué? Pues lo dicen si la cantidad ósea está un poco baja o está normal. Pero la calidad, o sea, lo quebradizo. Es muy importante, ¿no?, para considerar cuando nos tomamos la lectura ósea. Bueno, hay que analizar. A medida que pasan los años, hay que ver la pérdida ósea. Entonces, sabía que uno va envejeciendo, el cuerpo puede reabsorber calcio y fósforo de los huesos, en lugar de que se conserven ahí. Los utiliza el cuerpo, estos minerales que los toma de los huesos. ¿Cuándo? Pues no está ingresando a nuestro organismo estos minerales que se requieren. O sea, la absorción ha sido buena. Sí, al comerlos, mejor no estamos nosotros viendo que los contengan, los alimentos que estamos ingiriendo, o bien que tengamos una inflamación intestinal, algo que esté entorpeciendo la correcta absorción, y por lo tanto no llegan a los huesos, los minerales. Y cuando no llegan, pues eso hace que los huesos sean más débiles. Cuando este proceso degenerativo, claro, alcanza una cierta etapa, es cuando se diagnostica la osteoporosis. A veces la persona se fractura un hueso, ¿no? Incluso antes de saber que tiene pérdida ósea. ¿Y a qué se debe que no se entere? Pues de que no tiene síntomas. Eso hay que considerarlo, ¿no? Que la osteoporosis no produce síntomas. Generalmente, ¿no? No duele ni causa ninguna alteración en sí misma. Sin embargo, al producirse gran fragilidad de los huesos, aparecen con gran frecuencia fracturas óseas. Esas son las que condicionan los síntomas en este tipo de enfermos. Las fracturas más frecuentes en la osteoporosis, digamos de la mujer posmenopáusica, son fracturas vertebrales. Esos sí producen dolores muy agudos en la espalda, y condicionan también la aparición progresiva de deformidades de la misma. Fundamentalmente, hay una disminución progresiva de la talla. A veces no se da cuenta la persona. Disminuye progresivamente de la talla por aplastamientos vertebrales. Eso sí puede causar dolor, dar paso a un dolor sordo, más continuo, que está producido por microfracturas. Son los síntomas cuando ya apareció la fractura. Generalmente, no produce. Por eso nos confiamos. En la persona de edad, en la persona de la tercera edad, la osteoporosis produce típicamente fracturas en los huesos largos, sobre todo en la muñeca, más aún en el fémur, siendo la responsable de las típicas fracturas de cadera en las personas mayores. Pues esos son los síntomas. Más bien, aquí hay que buscar que no se presenten, porque ya cuando se presentan pudiera ser después de una fractura o de una microfractura o cuando hay dolor o cuando hay aplastamientos vertebrales. Aquí se necesita que de manera precoz se atienda cuando ya sabe lo que va a suceder a la persona, de que puede tener los huesos frágiles, pues empezar a utilizar los recursos que los van a endurecer, que los van a poner resistentes. En plantas hay bastantes, hay regeneradores óseos, se llama en acción terapéutica regenerador óseo, quiere decir que provoca, gestiona que tengamos huesos duros. Bien, entonces a medida que va pasando el tiempo tenemos que buscar este tipo de tratamientos. para que nuestros huesos no estén débiles, para que no padezcamos de osteoporosis. Porque de lo contrario nos podemos enterar ya cuando esté la fractura no tiene caso. Bueno, nunca es tarde, pero de todas maneras lo que tenemos que hacer es prevernos, anticiparnos. Porque a veces cuando se produce una fractura la pérdida de hueso ya es grave. en la estadística las mujeres mayores de 50 y los hombres mayores de 70 años tienen un mayor riesgo de osteoporosis que la gente joven, claro. Para las mujeres la disminución de los estrógenos en el momento de la menopausia es una causa importante a analizar porque hay pérdida ósea. ese es el caso de las mujeres disminución de estrógenos. Para los hombres la disminución de la testosterona. Claro, a medida que uno va envejeciendo pues va uno entrando a riesgo de que tengamos pérdida ósea. También tiene que ver el estilo de vida, ¿no? gente que tiene una vida sedentaria pues tiene mayor riesgo de padecer pérdida ósea. Nuestro cuerpo sí necesita vitaminas, por ejemplo la vitamina D, el calcio, pero también necesita suficiente ejercicio para crear y mantener los huesos fuertes. A lo mejor el cuerpo no produce suficiente hueso nuevo. Si nosotros no consumimos suficientes alimentos que estén ricos en minerales, en calcio principalmente. También no produce suficiente hueso nuevo pues si no está absorbiendo suficiente calcio de los alimentos que estamos consumiendo. O si nuestro cuerpo está eliminando en la orina más calcio de lo normal. También hay que analizar los hábitos que pueden afectar los huesos porque ciertos hábitos pueden afectar los huesos, por ejemplo tomar alcohol. Demasiado alcohol puede dañar sus huesos. También puede ponerlo en riesgo de caerse y de romperse un hueso porque también en estado etílico más fácil la persona se cae, ¿no? se puede romper un hueso. Si están frágiles con mayor razón. El fumar. Los hombres y las mujeres que fuman tienen huesos más débiles sin duda, ¿eh? Y las mujeres que fuman después de la menopausia tienen incluso una mayor probabilidad de sufrir fracturas. También puede ocurrir en mujeres más jóvenes, ¿no? Que no tienen periodos menstruales durante mucho tiempo. Se suspendió su regla por alguna razón. Esas personas también tienen un mayor riesgo de pérdida ósea, de osteoporosis. El bajo peso también se vincula, ¿no? Con la pérdida ósea y debilidad ósea. Las dietas exageradas, ¿no? Perjuiciosas. Exageradas porque, pues, la persona a veces ya está delgada y quiere bajar todavía más. Pero está acabando también con su hueso. Por eso es que se recomienda, pues, que se mantenga la persona en su peso adecuado. Que haga el ejercicio correcto. Porque, sí, hacer ejercicio es bueno. Está relacionado con una masa ósea mayor y con huesos más fuertes. Por eso, a cualquier edad tenemos que seguir haciendo ejercicio. Puede haber trastornos y relacionados con la pérdida ósea. Por ejemplo, muchas afecciones prolongadas crónicas pueden mantener a una persona confinada a una cama o silla. Entonces, eso impide que se usen los músculos y los huesos de las caderas y la columna vertebral. o que se levanten algún peso, ¿no? El hecho de no poder caminar o no poder hacer ejercicio puede conducir a pérdida ósea y fracturas. Hay más afecciones que también tienen relación con la pérdida, ¿no? Que tenga una artritis reumática, alguna enfermedad renal crónica, diabetes, algún trasplante de órganos también tiene que ver con pérdida de hueso. Algunos medicamentos también habrá que estar atentos como efecto secundario. Algunos medicamentos que tratan ciertas afecciones pueden causar osteoporosis. Por ejemplo, tratamientos de bloqueo hormonal para el cáncer de próstata o el cáncer de mama. Algunos medicamentos que utilizan para tratar convulsiones o epilepsia. Bueno, también los trastornos alimentarios afectan como la anorexia o la bulimia. Las personas que padecen este tipo de trastornos alimentarios tienen mayor riesgo de sufrir de osteoporosis. Mucho cuidado con eso. Puede ser gente muy joven. Vamos al corte y regresamos. Bien, estamos platicando de cómo atender la osteoporosis, ¿no? Un tratamiento a base de plantas es muy efectivo. Toda vez que va conteniendo la planta que vamos a elegir suficiente cantidad de minerales para que de inmediato se haga la adición al hueso. Ahí está la la verdad, ¿no? La certeza de lo que vamos a emplear. Las plantas que estamos utilizando pues ya contienen los minerales que nos están haciendo falta. Por lo tanto, únicamente falta aportarlos. Porque la osteoporosis es una enfermedad que se caracteriza por la disminución de la densidad de los huesos a causa de la pérdida de tejido óseo normal. Entonces conlleva una disminución de la resistencia del hueso pues frente a los traumatismos o la carga. Sí, porque a veces también cargando la persona a algún objeto. A veces aunque no pese, sencillamente le agarra incómodo. entonces el hueso se fractura. Ahí aparecen ya las fracturas. El hueso es un tejido vivo. Esto hay que considerarlo. Que está en constante. Ya vimos que todo el esqueleto ¿verdad? Lo regeneramos cada 10 años a la plenitud. O sea, completo. Por un lado se está formando un hueso nuevo. O sea, formación ósea. Y simultáneamente pues se está destruyendo el hueso envejecido. Eso es una reabsorción ósea. Entonces aparece la osteoporosis cuando se rompe este equilibrio entre ambas. Bien porque disminuye la formación de hueso nuevo o bien porque aumenta la reabsorción. Bueno, un desequilibrio que podemos corregir utilizando nuestras plantas. Plantas que están claramente con suficientes vitaminas y minerales que es lo que necesitamos aquí. Sí, la cualidad de regenerar el hueso. Se llama acción terapéutica cuya finalidad es una regeneración ósea. También tenemos que buscar plantas mineralizantes y también que regulen las hormonas. Estamos viendo que exceso hormonal. Bueno, cuando estamos normalizados de la hormona, ¿no? porque tener de más una mayor actividad que esté generando más hormonas pues nos altera. En este caso es una disminución propia del avance de la edad. Entonces va disminuyendo en los hombres la testosterona, los estrógenos en la mujer. Hacen falta pues para que el hueso esté duro, esté firme, pues que las hormonas estén regularizadas, ¿no? Que estén presentes pero en cantidades normales, no más, no menos. Entonces, por eso tenemos que utilizar una acción terapéutica que se llama regenerador o regulador hormonal, o sea, que la mantenga a raya, que no más, no menos. Si faltan, que las produzcan y si sobran, que no produzcan, que las elimine del cuerpo. Bien, hay combinaciones que se destacan por esta cualidad, por estas acciones terapéuticas que vamos a requerir. A veces se combina, por ejemplo, un vegetal o una planta con una vitamina para que aseguremos el resultado, estemos, sí, exactamente, con mayor certeza de que resulte efectivo el tratamiento. Hay una combinación excelente que es maca peruana, es una raíz que tiene suficientes minerales para que al aportarlas a nuestro cuerpo la recuperación no sea tardada, sea como lo necesitamos, ¿no? lo más pronto posible y vitamina E es una combinación excelente, ¿no? Aparte de que la maca es un buen antioxidante, quiere decir que no vamos a oxidarnos de nuestro organismo, o sea, que no se va a vejentar tan pronto, tan rápido, tan acelerado, lo frena. A veces decimos que la persona tiene un envejecimiento prematuro, bueno, es momento de utilizar esta combinación de maca peruana y vitamina E, porque aparte es un excelente energizante, incluso sirve para favorecer el deseo sexual, sí, porque esta combinación también interviene en el aumento de la fertilidad y bueno, para el caso de la menopausia mejorar los síntomas, que la persona no esté sufriendo que bochornos, que sudoraciones, que irritabilidad y tantas cosas. También nos ayuda a combatir la hipertensión, es excelente, ¿no?, para la hipertensión, porque es un alimento rico en potasio y eso favorece bastante, estamos hablando de minas que son necesarios para el organismo, pues eso ayuda bastante a que la hipertensión ceda. Y además se considera un estimulante natural de testosterona, imagínense, tener testosterona disponible, asimilable, que no causa alteración de una planta, es lo mejor porque estimula, así la induce para que se produzca y eso alivia incluso estados de ánimo que generalmente a este tipo de personas les da que es la depresión, el estrés, la ansiedad y es un excelente alimento polivalente junto con vitamina E imagínense. Bueno, que nos platique más de los fríos que estén con nosotros. Adelante, te escuchamos, bienvenida. Hola Rodrigo, gracias por la invitación. Bueno, este suplemento aquí es vitamina E y maca peruana, excelente combinación para atender el sistema inmunológico. Fíjense que lo puede utilizar para atender esta actividad antitumoral y al mismo tiempo es una, tiene una función inmunomoduladora que bueno, pues se va a utilizar para la estimulación de las células defensivas. esto va a ayudar a que bueno, pues si su sistema inmune por alguna razón tiene alguna enfermedad que se eleva mucho el sistema inmunológico y que en vez de que le ayude a usted, la ataca, bueno, pues esto va a ayudar a que se vaya modulando. Entonces, esto es lo que va a ser este suplemento para que bueno, pues usted pueda tener salud y también al mismo tiempo pues se ayude a que tenga sus defensas en buenas condiciones y pues todo esto va a ayudar a que pues en tiempos en donde hay también pues este cambio de temperatura tanto de frío y de calor pues que usted no se enferme constantemente por ejemplo de tos, de gripe, resfriados. Esto va a ayudar a que su sistema inmunológico pues también esté pues en la cantidad normal. Se podría decir que pueda estar bien para que usted pues no se enferme constantemente. Va a ayudar también en los estados de nerviosismo y estrés. Sabemos que con esto pues baja también el sistema inmunológico y bueno, pues afecta en varias condiciones en nuestro organismo que puede afectar verdad en muchos estados también del sistema nervioso. Entonces, para esto es importante también tomar pues antioxidantes que ayuden a mejorar también nuestro organismo como es en el caso de la maca peruana y la vitamina E. Esta excelente combinación que de verdad les ayuda bastante en las personas que tienen ya pues este depresión verdad va a ayudar bastante para cuando se tenga que inhibir verdad y que ayuda también a la serotonina que ayude también a que su sistema inmunológico esté en buenas condiciones. Bueno, en este caso pues utilícelo y fíjese que también como es un buen antioxidante va a mejorar también la oxigenación cerebral va a ayudar a que tenga pues buena memoria va a ayudar a que tenga pues buen aprendizaje va a ayudar a que evite también pues todas estas enfermedades como en el caso del Alzheimer va a evitarse a que se llegue a tener porque mire ya han hecho estudios y que se ha visto que pues antes se decía que era una enfermedad en los adultos mayores pero cada vez se ha visto este tipo de enfermedades en personas que ya no son tan mayores verdad en personas a lo mejor de 40 a 50 años que ya empiezan a tener pues estos síntomas como en el caso de la pérdida de memoria entonces es importante que se utilice pues antioxidantes como la vitamina E y también la maca peruana para que pues tengamos buen en buen estado el sistema inmunológico también todo el organismo los antioxidantes en verdad que bueno siempre se ha hablado de ellos y bueno pues que son muy importantes para que pues no padezca de cáncer como en el caso de la vitamina E que va a ayudar bastante para mejorar la circulación va a evitar a que se pegue las grasas en las arterias y usted pueda tener pues enfermedades como la aterosclerosis en personas que a lo mejor tienen diabetes padecen de alcoholismo pues les va a ayudar bastante ya que en ellos pues este tipo de vitaminas pues son deficientes y entonces es importante también el uso de suplementos ya que pues no en este tipo de casos pues va a ayudar bastante para que usted pueda estar en buenas condiciones en el caso de la circulación de verdad es excelente para que ayuden a cicatrizar aquí hago hincapié porque bueno los pacientes que tienen el sistema inmune pues muy bajo como en este caso de las personas que tienen diabetes pues no tienen esa buena cicatrización es importante entonces pues tener estos antioxidantes de consumirlos para que tengan esta cicatrización que no sea tan complicada para en el caso de las heridas en el caso de las personas que tienen también psoriasis que padecen también de su sistema digestivo ya que en este tipo de casos pues no se absorben los nutrientes como debe de ser como en el caso de las personas que tienen úlcera gástrica gastritis que tengan alguna enfermedad también como las úlceras bueno en este caso se debe de utilizar también suplementos para que mejoren también la absorción de nutrientes mejoren también la cicatrización les ayude bastante para el sistema inmunológico y así bueno pues tengan también esta recuperación esta excelente combinación es excelente de verdad también para la vista las personas que padecen de cataratas que tienen también a vista borrosa utilícelo y de verdad que les va a ayudar bastante primeramente para detener el padecimiento y también para tratarlo entonces en este caso utilicen maca peruana con vitamina E para que no tengan este tipo de afectaciones también en la vista antes de que vayan teniendo pues vista borrosa después de una cierta edad se debe de hacer una suplementación para que al mismo tiempo pues no tengan este tipo de afecciones entonces maca con vitamina E que podemos utilizar también para la inflamación las mujeres durante el periodo menstrual que tienen inflamación en el vientre en las piernas que los síntomas de verdad que son demasiado dolorosos en ocasiones bueno hagan el uso de este suplemento y en verdad que les va a ayudar bastante para en este tipo de casos Rodrigo vamos al corte regresamos nos ayuda que nos proporcione un correo electrónico para no batallar y en cuanto esté su fórmula enviársela con prontitud así no se va a tardar en iniciar su tratamiento bien entonces le pedimos de favor que nos mande un correo electrónico cuando solicite una fórmula herbal nuestro programa no vamos a tener la repetición de este programa a esta hora pero la repetición sería a las 9 de la noche en una página de internet le doy la página por si desea escucharnos a esa hora a las 9 de la noche www.radiolavozdelangeldetusalud.mx www.radiolavozdelangeldetusalud.mx bueno y va a ser la repetición a las 9 de la noche bien nuestra fórmula general la que elaboramos en el transcurso del programa la colocamos directamente en nuestra página para que ahí encuentre usted la fórmula disponible a la mano en nuestra página incluso puede usted reenviar a un amigo o sea reenviar a una persona que usted considera que requiere una fórmula herbal para que resuelva sus problemas de salud entonces usted puede reenviarle a través de nuestra página la fórmula que él o la persona necesita así mismo si desea puede adquirir su fórmula directamente en la tienda en línea puede usted adquirir su fórmula para usted o para los suyos y bueno el envío es gratuito conviene de esta manera puede usted recibir su tratamiento a cualquier parte del país donde usted resida ahí se la mandan la fórmula directamente la página para que usted visite y vea es www.lavosdelangeldetusalud.com.mx www.lavosdelangeldetusalud.com.mx les recuerdo que seguimos comunicándonos a través de twitter a través de facebook las redes sociales para su mayor comodidad así que podemos continuar que a través de estos recursos podamos establecer una buena comunicación para comunicarse a través de twitter es arroba la voz guión bajo del ángel arroba la voz guión bajo del ángel para comunicarse por facebook es el ángel de tu salud en méxico el ángel de tu salud méxico bien aprovechamos para mencionar nuestros patrocinadores línea de ayuda hermularia asistencia para pues pedir fórmulas vía telefónica también para pedirlas y que se las entreguen a domicilio la guión telefónica para que llame 55 57 64 59 50 55 57 64 59 50 línea de ayuda el volar y a horario de 9 de la mañana a 6 de la tarde de 9 de la mañana a 6 de la tarde de lunes a sábado bien tienda de reciente apertura en Ecatepec en la avenida vía morenos número 46 en San Cristóbal Ecatepec frente al laboratorio salud digna y estación del Mexibus estación San Cristóbal de la línea amarilla en Ecatepec de Morelos Estado de México anotamos el número telefónico 55 57 70 68 40 55 57 70 68 40 atención de lunes a sábado de 9 30 de la mañana a 6 30 de la tarde tienda autorizada en Texcoco Estado de México en Nicolás Bravo 214 primer piso en Texcoco colonia centro entre Fray Pedro de Gante y Leandro Valle y a una cuadra de la catedral en Texcoco Estado de México está frente a Coppel anota el teléfono anota el teléfono para más informes 59 56 88 67 76 59 56 88 67 76 ahora en la Ciudad de México ahora en la Ciudad de México en el centro histórico de la Ciudad de México en la calle 5 de febrero número 48 casi esquina Cormesones 5 de febrero número 48 casi esquina Cormesones y a una cuadra de la farmacia París teléfono anotamos 55 51 62 51 21 55 51 62 51 21 metro que queda cerca metro Pino Suárez ahora en Circunvalación Ciudad de México en la avenida de la Ciudad de México número 420 local 4 entre General Anaya y Zavala y a una cuadra del mercado de los dulces anota el teléfono 55 54 91 16 81 55 54 91 16 81 ahora en Huipurco también en Ciudad de México en Calzada de Tlalpa número 4.450 local D Colonia San Lorenzo Huipurco en frente de un Vips a cuadra y media de la estación de Ténige la estación Huipurco la atención es de lunes a sábado teléfono anotamos 55 55 73 74 90 55 55 73 74 90 ahora en el paradero del metro Zapata también Ciudad de México avenida Universidad número 790 sótano 1 local 13 paradero del metro Zapata Colonia Santa Cruz Satoyac anota el teléfono para más informes 55 56 04 60 95 55 56 04 60 95 bien momento ya de elaborar nuestra fórmula nuestra fórmula herbal que primero decimos para qué va a funcionar para pérdida ósea o huesos débiles u osteoporosis sabemos que la osteoporosis no produce síntomas generalmente o sea no duelen ni causan ninguna alteración en sí misma sin embargo al producirse gran fragilidad en los huesos aparecen con gran frecuencia fracturas óseas que son las que condicionan los síntomas en estos enfermos hay riesgo de sufrir fracturas vertebrales que producen dolores ahora se aparece el dolor cuando ya se fracturó la persona dolores muy agudos en la espalda y condicionan la aparición progresiva de deformidades de la misma la espalda se va deformando hay dolor sordo y continua bien entonces hagamos nuestra formulación para este propósito de fortalecer endurecer los huesos bien anotamos este amusgo albajaque betabel raíz fenogreco semilla de uva líquen islándico nuevamente te amusgo albajaque betabel raíz fenogreco semilla de uva estandarizada líquen islándico mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua diez minutos de hervor se toma como agua de uso ahora suplementos maca peruana con vitamina E gaba con betacaroteno loji cartílago de tiburón nuevamente maca peruana y vitamina E gaba con betacaroteno goji cartílago de tiburón se toma una cápsula una de cada una antes de cada alimento una de cada una antes de cada alimento ahora el suplemento adicional que tiene que ver con fortalecer el sistema inmune y en este caso también fortalecer el sistema musculoesquelético los huesos los músculos el ixique contiene calcio de coral ortiga y vitamina D3 calcio de coral ortiga y vitamina D3 la clave es 18-11 no se me olvide clave 18-11 y se va a tomar un vasito dosificador a levantarse y otro vasito dosificador antes de acostarse entonces al día dos vasitos dosificadores primero a levantarse y el otro antes de acostarse diariamente la fórmula está completa vamos al cuarto y regresamos bien continuamos vamos a dar asesoría a las personas que nos hablan vía telefónica vamos a iniciar comenzamos buenos días con quien hablo buenos días con Enrique Ocampo bien don Enrique adelante le escucho mire quiero una fórmula para mi mamá si de acuerdo que edad tiene ella 93 años 93 años cuanto pesa pesa 50 kilos 50 y su estatura más o menos 148 bien que le sucede mire en esta época que hace mucho frío ella tiene muchos problemas con los bronquios si inclusive bueno se nos pone tan mal que hay que tiene que tomar antibiótico y tiene que vaporizaciones y bueno muchos problemas si y este aparte de eso pues tiene incontinencia urinaria si y este bueno es hipertensa pero pues ya tiene mucho que está controlada si este sus rodillas ya no puede caminar casi tiene pues ya un hueso con hueso ya no tiene carpílago de un lado y el otro ya está muy ya muy cerca si eso es lo principal doctor bueno podemos darle un tratamiento para que se fortalezca básicamente no si si por favor si con gusto claro vamos a ver vamos anotando lo que va a ocupar ella utiliza tepame utiliza cholla utilizamos albahaca también la necesitamos chabura común ajalte también se agrega ajalte bien utilizamos otra más hojas de guayabo ahora voy a mencionarlas de nuevo tepame cholla albahaca común chaura común también ajalte hojas de guayabo mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor bien las debe de tomar después de cada alimento después de cada alimento se toma ahora suplementos de noche no se toma vería nada más para ella ahora vamos a utilizar suplementos utilizamos lo siguiente aceites de omega 3 bacalao y salmón son aceites vienen juntos omega 3 bacalao y salmón ácido oleico con vitamina B12 también agregamos utilizamos también colágeno con vitamina B8 otra más utilizamos lisina hoy vamos a mencionar como fue la formulación como se integró aceite de omega 3 bacalao y salmón ácido oleico y vitamina B12 colágeno con vitamina B8 lisina bueno pues estas cápsulas una de cada una y se toman antes de cada alimento una de cada una se toman antes de cada alimento me dio gusto atenderlo atiendo a la siguiente persona buenos días con quien hablo si buenos días buenos días con quien hablo con Gerardo Martínez espérate de aquí de Oaxaca si don Gerardo adelante si mire le escucho muy poquito muy lejano su voz bueno lo escucho yo bien adelante soy diabético hiperpenso si glucosa un poco alto mucho mucho estrés ansiedad lo tengo desde el 2017 si si y entonces por esa ansiedad creo que me afectó demasiado y este era yo muy muy nervioso hasta ahorita lo sigo haciendo si este como se llama me causa pues un este olvido corto y largo plazo si ajá y luego pues mucha mucha como se llama este sudo mucho entonces me mancho hasta la tercera ropa que tengo como chamarra me quedaba como salitre eso fue de 7 al 20 ahora sudo poco pero muy mal olor si sudor frío en la madrugada me paro como 2 3 o 4 veces a orinar pero sigue siendo de mal olor la orina y un poco de ardor y este como se llama también este sufro de de como se llama de 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 olvidos perdón eso ya le dije no si si exactamente a corte y largo plazo si eso entonces también al sentado al pararme me se oye chasquidos en mi rodilla y mucho dolor al caminar siento que me voy como que se desvía la rodilla me voy hacia adelante si y este me causa eso mucho dolor también muscular camino un poco me canso demasiado si este también este falta de erección no tengo sensibilidad de mi órgano genital si dolor en la del cuello de la cabeza donde parte la cabeza hacia todo el cuello irradia hacia el hombro más del lado izquierdo que del lado derecho dolor en la columna dolor siático dolor en la en la pierna donde une con la cadera mucho dolor del lado izquierdo si este también dolor en la ingle irradia también hacia mi rodilla izquierda si también este como se llama también en la la planta del pie ardor y dolores como piquetes en los dos dedos gordos si y también este como se llama este pues manchas en la cara un poco del tamaño de de una lenteja se puede decir de mancha café si manchas café si cada tiene usted cataratas principalmente en los dos ojos me operaron de un lado en el dos mil diecinueve el año y medio volvía a decaer de los ojos casi nada más veo la silueta de las personas si nada más la silueta ajá entonces también veo drusas así flotantes si basuritas y este pues creo que ese es a grandes rasgos lo que más bueno don Gerardo que edad tiene 65 años 65 años cuánto pesa peso como 67 kilos 67 su estatura de estatura 158 porque me estoy atrapalando al caminar como no veo vientos me agacho mucho como que me estoy encogiendo si vamos a resolverlo ajá y algo también que me recomiende para fortalecer mi sistema inmune como se llama se puede decir ahora el tiempo de frío para que no me si lo voy a hacer no se preocupe que vamos a agregar las plantas que necesita bueno entonces sería teotomy utilizamos zapote blanco hojas bambú chino retamón álamo negro también barayma agregamos también arándano azul bueno fue así entonces teotomy zapote blanco hojas bambú chino retamón álamo negro barayma arándano azul mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor y vamos a tomarlo como agua de uso ahora suplementos aceite de semillas de calabaza utilizamos pava guayacol y eucaliptol también y utilizamos espirulina bien entonces aceite de semillas de calabaza pava guayacol y eucaliptol espirulina una de cada una de estas cápsulas se toman antes de cada alimento una de cada una antes de cada alimento me dio gusto atenderlo bien ya nos vamos gracias por su atención gracias por su compañía pero félix muchas gracias por tu participación gracias a ti rodrigo y que estén bien todos bien me despido con una frase de maxim lagas cuanto más te conozcas a ti mismo más silencio habrá en tu mente y más sano estarás hasta luego que esté muy bien este fue su programa el ángel de tu salud escúchenos de lunes a viernes por esta estación no 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 Gracias por ver el video.